Bien, esto es una guerra informática contra los nazis, digo informática porque hay mucha manipulación y porque no les llega a ustedes toda la información concreta y precisa. Están viendo el 20% de lo que publico yo, es decir, no están viendo el 100% de todo lo que publico yo. Motivo, manipulación. Bueno, manipulaciones que en internet son muy fáciles de hacer, de acuerdo, es decir, que me faltan dientes y me lo ponen el lunes, no se preocupen por eso, algunas críticas que tenga. Bien, el día es el 5 de enero 11 de la noche en Valdicotos. Yo me llevo portando bien desde el 24 de diciembre, pero ¿qué es portarse bien? No me masturbo ni pienso en otras mujeres que no sea la mía. Eso es portarse bien y desde el día 24 de diciembre lo conseguí. También he conseguido otra cosa más importante de cara a nuestro viaje, dejar el tabaco. Es otro reto que he conseguido, por lo cual ahora no tengo ni un solo vicio. Ya pueden sacar vicios pasados, hacer los actuales o lo que quieran. Me dan lo mismo, los nazis me importa una puta mierda, como todas sus familias, de acuerdo, de los nazis me importa una puta mierda. Y del grupo de gente que les acompaña también me importa una puta mierda. Decir que el viaje se va a efectuar el 5 de enero a las 11 de la noche en Valdicotos. De acuerdo, elegidas y elegidos, 5 de enero, 11 de la noche en Valdicotos. Probablemente esto se ha manipulado un día antes, dos días antes y me den el plantón 43avo. Pero es que si me dan el plantón 43avo, de ahí ya no pasa más Jesús. No pasa ni un día más. De acuerdo, esto es si me estoy quedando aquí puteado, es por ustedes elegidas y elegidos. Si no, ya me hubiera ido y la tierra ya habría sido destruida entera. Si me estoy quedando aquí, ya es por ustedes. Hasta esperar hasta el 5 de enero, que es mucho esperar, pero bueno, esperar hasta el 5 de enero y 5 de enero a las 11 de la noche en Valdicotos. Necesario que tienen que llevar chaleco reflectante, equipaje a poder ser en mochila, linternas de dedo y gafas de sol para los destellos. Y en el equipaje a poder ser en mochila es necesario que lleven ropa verano-invierno. De acuerdo, un misto. Bien, esto no es ningún jueguecito. Este viaje ha sido impedido en 42 ocasiones. Tenerife, Mallorca, Burgos, Lanaja, La Barranca, Navacerrada, La Armita de Colmenarejo, el Parque París, sitios donde quedaba con ustedes y no aparecía nadie de ustedes debido a manipulaciones. ¿Qué sucede si en este caso no aparecen? Me da lo mismo porque la tierra la vamos a destruir igual. Es decir, que esto estuviera siendo manipulado otra vez de nuevo, me da lo mismo porque la tierra yo dije que caerá y caerá. De acuerdo, es cuestión de tiempo. Si no está en el 5 de enero será cuestión de tiempo que la tierra caiga y no mucho para ser exactos. Bien, esto es una oportunidad que les brinda la familia y Jesús. 5 de enero, 11 de la noche en Valdicotos. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Vamos a aniquilar la tierra, por supuesto que sí. De acuerdo. Y cuando digo que vendrá el Enterprise a por nosotras y a por nosotros, lo digo en serio, aunque algunas y algunos me tomen por loco. Acompañado de tres séquitos. ¿Qué son los séquitos? Tres naves más que protegerán el Enterprise. Todo esto va a ser visto, por lo cual no me pueden llamar loco ni cara dura, porque lo van a ver ustedes el día 5 de enero a las 11 en Valdicotos. Van a ver para creer. Muchas y muchos que son incrédulos, incrédulos, no me es necesario que vengan. El resto va a ver para creer algo alucinante que tan solo ocurre una vez en la historia. De acuerdo, estar con el origen, no solo yo, también ustedes, elegidas y elegidos, porque es la decisión final. ¿Qué sucede si no están el 5 de enero a las 11 en Valdicotos? No pasa nada, la tierra se va a destruir igual. Es decir, que ustedes no estén viendo ningún vídeo de estos, o este o este si se ha manipulado un día antes, dos días antes, y no aparecen ustedes. ¿Qué sucedería? La tierra no la cargamos igual. ¿Por qué nos vamos a cargar la tierra? Muchos motivos, entre ellos, capitán general, ¿por dónde? Entre otros, reconocimiento mayoritivo de ser quien soy, que soy Jesús. Es decir, entre otros, guerras por poder, cultura y religión, fraudes, corrupciones y malversaciones y extorsiones. Mafias de mujeres, mafias de niños, codicia, avaricia, envidia. Es decir, si empezamos, es un para y sigue, que son motivos más que suficientes para destruir la tierra. Pero hay otro motivo más importante, el beso de tornillo con mi mujer Ana. Ese es el más importante. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, con la familia hablo de una forma especial que no pienso comentar por internet. Y nada más decir eso, yo no publico ningún escrito, tan solo vídeos. Eso, pues si ven algún escrito, pues no soy yo el que está escribiendo. Es lógico que escriben por mí. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. A la tierra le quedan, para ser exactos, tres, tres o cuatro, pues nueve días le quedan a la tierra de disfrutar de la tierra. Yo dije, las navidades las pasan, reyes ya es otra cosa. Y efectivamente, reyes magos ya es otra cosa. Porque los reyes magos los vamos a pasar con la familia, pero con la auténtica familia del origen. Que ven vicios pasados míos que los hacen actuales. Me importa un bledo, sinceramente, ni me va ni me viene. Tienen vídeos pasados a tutiplen y pueden sacar todos los vicios que quieran. Me lo paso por el forro a los cojones. Llevo sin cometer el más mínimo fallo desde el día 24 de diciembre. De acuerdo, llevo cuatro días a la perfección y ahora también sin tabaco. El cual no necesito para nada, porque cuando vamos a volver a casa y digo, vamos, que es un tal vez, vamos a volver a casa, dejo el tabaco. ¿Por qué digo que es un tal vez? Si está siendo manipulado, tendrán que morir todas y todos, si esto está siendo manipulado. Lógicamente, yo no puedo hacer nada en contra de las manipulaciones. Por lo cual, 5 de enero, 11 de la noche, en Valdecotos. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Y soy Jesús el verdadero. Hijo de Isis y José. Isis, madre de la naturaleza. Que por eso me comunico con toda la naturaleza. Y vengo de los mejores. Mi alma es de los mejores, porque provengo del origen. El alma es lo que va dentro del vaso. Es decir, si un vaso tiene agua, el agua es el alma y el cuerpo es el vaso. Lo importante mío es el agua, pero también el vaso, porque a mi casa llega el vaso entero. Muchísimas gracias. Se despide. Jesucristo. Muchas gracias. Aunque haya envidiosas y envidiosos, se despide. Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.